Hola amigos de YouTube, en este video vamos a hacer el objetivo de temporada de la trampa de velocidad La cantera de la serie 33 de la temporada de primavera Yo voy a utilizar el 2013 Ford Shelby GT500 Y le voy a poner un tuneo del jugador Bromby69 Y ahora nos movemos hacia donde está esta trampa de velocidad Y nos vamos a colocar justo donde está mi cursor en el mapa Desde aquí vamos a empezar a acelerar Hay que tener cuidado cuando lleguemos a esta parte de terracería Para no salirnos digamos de este camino Aquí brincamos un poco y aquí ya aceleramos con todo Y es así como hemos llegado ya al final de otro video Yo me despido, recuerda que yo soy Yegus Estrella Y nos vemos en el siguiente video ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!